Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Estamos nuevamente hoy haciendo una conexión en directo a través de Facebook. Y bueno, el motivo de la conexión de esta mañana, son las 10 y media de la mañana, de hoy lunes 10.24. Y el motivo de la conexión en vivo de hoy es para explicaros que ya tenemos disponible la app, la aplicación, para hacer los test de nacionalidad también para iPhone. La hemos tenido para teléfonos móviles de Android, pero desde la semana pasada que hemos empezado con el tema de subir la aplicación a la plataforma, a la App Store, bueno, ya desde ayer por la noche o desde ayer por la tarde, ya está perfectamente operativa, funcionando al 100%. Habíamos tenido algunos problemas la semana pasada porque no funcionaba correctamente, pero ya hemos conseguido solucionarlo. Y os voy a explicar cómo se descarga la aplicación para hacer los test de nacionalidad en vuestro teléfono iPhone. Aquellos que tenéis teléfonos de Android, tenéis que hacer lo mismo, pero en vez de entrar en la aplicación en la tienda de la Apple Store, esta de Apple, de teléfonos iPhone, pues tenéis que entrar en la aplicación de Google Play, para donde descarguéis normalmente las aplicaciones para vuestro teléfono, el WhatsApp, el Facebook y todo esto, pues descarguéis la misma, la aplicación de test de nacionalidad para inmigrantes. Ya veréis que en el iconito salgo yo, ¿vale? Salgo yo así con los brazos cruzados y pone para inmigrantes. Es muy recomendable descargar la aplicación porque es un elemento para estudiar los test de examen de nacionalidad, que ya sabéis que este jueves tenemos examen de nacionalidad, es una herramienta muy útil para aprobar el examen. Normalmente aquellas personas que se han descargado la aplicación en su teléfono y han practicado los test con nuestra aplicación, superan sin ningún problema el examen. ¿Por qué? Porque la aplicación se basa en las 300 preguntas oficiales, lo que pasa que las ponemos de forma como si fueran exámenes. A ver, sí, que he tenido un problema de conexión. Digo que vais haciendo los test en la aplicación y de esta forma cuando vais haciendo todos los test, y de esta forma cuando llegáis el día del examen ya pues está chupado, es decir, ya vais a ver que en apenas 10 minutos habéis finalizado. Como veis, ya os digo además que la aplicación ha tenido muchísimo éxito, la aplicación que colgamos primero en la Google Play para teléfonos Android ha tenido muchísimo éxito, tiene más de 20.000 descargas y confiamos que también aquellos usuarios de iPhone, pues podéis beneficiaros también de las ventajas que supone tener los test disponibles en vuestro teléfono móvil que podéis hacer muy fácilmente, pues practicar todos los días. Si tenéis examen este jueves, que hay examen de nacionalidad, y tenéis teléfono iPhone, no lo dudéis, descargar la aplicación, practicar de aquí al jueves y os garantizo que vais a superar el examen sin ningún problema. Os voy a explicar cómo se hace. Como veis, esto es un teléfono iPhone, le damos al Apple Store, y simplemente en el icono de abajo buscamos test de nacionalidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver si lo ponga bien, test de nacionalidad española, ¿correcto? Bien, aquí saldrán una serie de aplicaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver, test de nacionalidad, vamos a ver, para buscarlo bien, lo mejor es test de nacionalidad para inmigrantes. Así es como sale muy fácilmente. Vamos a ver, test de nacionalidad para inmigrantes, aquí está. Aquí veis que en nuestra aplicación, si ponéis test de nacionalidad para inmigrantes, en nuestra aplicación, no sé si lo veis bien, aparece como una bandera de España, y pone en el logotipito, en el logotipo de la aplicación salgo yo. Entonces, solo le tenéis que dar a obtener y a instalar. Y automáticamente se va a instalar en vuestro teléfono móvil, ¿de acuerdo? Fácilmente la vais a descargar, ¿vale? Y vais a poder hacer los test fácilmente. En la aplicación nuestra, ¿vale? Podéis hacer tanto las 300 preguntas, es decir, tenéis un test con todas las preguntas, ¿vale? Si tenéis paciencia podéis hacer las 300 preguntas, ¿vale? Podéis hacer todas las preguntas de los exámenes que han caído anteriormente, los exámenes pasados, por ejemplo, podéis hacer el examen del mes de abril, el del mes de marzo, es decir, todos los exámenes pasados. De hecho, nosotros actualizamos, por ejemplo, este viernes actualizaremos nuestra aplicación con los test que se hagan en el examen de las 6 de la tarde y el examen de las 8 de la tarde de este jueves. Publicaremos dos nuevos test para los siguientes que se la descarguen. Podéis hacer también simulaciones de exámenes, tenéis por lo menos 20 test diferentes con simulaciones y todas las preguntas que salen en esos test son las que os van a caer definitivamente o finalmente en el examen que hagáis, aquellos que estéis preparando el examen de nacionalidad. O sea, es muy recomendable que os descarguéis nuestra aplicación porque de esa forma os vais a garantizar el aprobado del examen. Y naturalmente, muy importante esto también, la aplicación, el uso de la misma es totalmente gratuito. Es decir, no tenéis que pagar nada por descargaros la aplicación a vuestro teléfono móvil. Nosotros lo hemos subido de forma gratuita para que tengáis más fácil como una herramienta para facilitar a todos los que hacéis el examen que superéis con éxito este examen. Como repito, esto es para iPhone, pero la tenéis disponible también para teléfonos Android, ¿de acuerdo? En la Google Play, en la Apple Store para teléfonos de iPhone y en la Google Play para teléfonos Android. Posiblemente en el futuro lo haremos también para teléfonos con otros sistemas operativos, pero en principio ahora lo tenemos para teléfonos Android y para teléfonos de Apple, para teléfonos iPhone, ¿vale? Del sistema operativo iOS. Y espero que, pues bueno, sea de utilidad y ya está. Ahora mismo ya podéis descargarla y comenzar a hacer los test y ya parece que es muy fácil, ¿vale? Muy fácil, muy fácil. Y ahí la tenéis a vuestra disposición. Un saludo a todos y buenos días. Seguimos trabajando que tenemos mucho jaleo porque tenemos que preparar los exámenes para nuestros clientes y muchos expedientes de nacionalidad que estamos preparando ahora para presentar a la plataforma telemática. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.